Pensando en ti La paso todo el día Me gustas así Tan bella y sencilla A donde yo vaya Quiero que sea contigo Alegras mi alma Y a mi vida le das sentido En todo instante Te admiro y te deseo Te necesito siempre Eres todo lo que anhelo Quiero yo cuidarte Llegar contigo hasta el fin Me pierdo en tu mirada Desde que te conocí Me gusta todo de ti Quiero conquistarte Mariposas hacerte sentir Eres tu mi única suerte Sabes hacerme feliz Te quiero aquí No tan lejos de mí A donde yo vaya Quiero que sea contigo Al eras mi alma, y a mi vida le das sentido En todo instante, te admiro y te deseo Te necesito siempre, eres todo lo que anhelo Quiero yo cuidarte, que hoy contigo hasta el fin Me pierdo en tu mirada, desde que te conocí Me gusta todo de ti Quiero conquistarte, mariposas hacerte sentir Eres tú mi única suerte, sabes hacerme feliz Te quiero aquí Y no tan lejos de mí